Buen día, presidente Abelardo Martín Gómez, de la agencia Al Momento MX y el portal de noticias almaya.mx. Preguntarle, ¿cómo van las obras del proyecto Parque Ecológico Lago de Texcoco? Saber si para cuándo se planea su inauguración, si en algún momento el director del proyecto, Iñaki Echeverría, pudiera venir a platicarnos sobre los avances del proyecto, si aunado al proyecto también se incluye la rehabilitación del Río de los Remedios. Asimismo, si en el marco de la inauguración del proyecto, del parque, se habrá de presentar todo el entramado de contratos, todo este entramado de empresas que, bueno, en su totalidad, en el proyecto amplio del proyecto, incluía, pues eran 600 mil millones de pesos lo que incluía a largo plazo este proyecto, así como la clausura del Benito Juárez. Y, bueno, asimismo también preguntarle si se va a inaugurar este camino que va del Benito Juárez a la IFA, rodeando por Ecatepec, que era un camino directo que se presentó en la inauguración de la IFA. Era parte de la red de aeropuertos. Entonces, preguntarle cómo va este tema del ecológico. Le vamos a pedir al arquitecto Iñaki que venga un día y que informe. Es un buen proyecto, va avanzando bien. Es el rescate, de nuevo, del lago de Texcoco, ahí donde querían construir el aeropuerto. Se está haciendo este parque ecológico, se va avanzando, va bien. Ya se declaró área natural protegida. Todo el lago, se le están devolviendo las tierras a los pueblos de Atenco. Y se está haciendo justicia. Es una obra importantísima para la protección del medio ambiente. Entonces, recuperar el lago, el que regresen las aves. Hay una acción, un trabajo de reforestación de todo el área. Y es un proyecto integral que tiene que ver también con espacios para el deporte. Se está utilizando todo lo que era el proyecto para el antiguo o fallido aeropuerto de Texcoco. Entonces, le vamos a pedir al arquitecto que venga acá. Y sí, yo no sé si tenían estimado 600 mil millones. Sí, informaron que eran 300 mil millones para el aeropuerto. Sí, es que el proyecto a largo plazo, más o menos de 30 años, abarcaba dos terminales. Y en la totalidad sumaban 600 mil millones. Sí, 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 tienes razón. Era muchísimo. Era un barril sin fondo eso. Y una obra que no iba a servir, porque es la parte del Valle de México que más se hunde, que más hundimientos diferenciales tiene. Entonces, no iba a funcionar. Lo que estaba de por medio era la corrupción. Era una obra de esas obras que se hacen buscando sacar provecho en lo personal, en las empresas, el lucro. No, 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 no para beneficio de la gente. ¿Se presentará en su momento el entramado de contratos y de...? Pues sí, si hay oportunidad, se tiene toda la información. Pero lo más importante es que ya se superó ese problema. Y ya tenemos el nuevo aeropuerto, Felipe Ángeles. Y tenemos funcionando el aeropuerto de la ciudad, que lo iban a cerrar. Y ya tenemos también, pues, funcionando el aeropuerto de Toluca. Ya hay la infraestructura aérea que se requiere. Ya nada más es cosa de ordenar. Y se rescató el lago de Texcoco. Perdón, y la vía esta que conecta directamente el Benito Juárez con el AIFA, que iba a pasar por Ecatepec, es un viaducto. Creo que iba a ir más o menos ahí por el, utilizando el circuito exterior mexiquense. Y ese iba a ser un ramal, digamos. Sí, ya se están haciendo todas estas vialidades. Incluso se resolvieron problemas porque, por la protesta, había quedado inconclusa una autopista. Sí. Se llegó a un arreglo y ya se conectó esta autopista que pasa por ahí, por el aeropuerto. Y se está avanzando en construir nuevas vías. Ya inauguramos una vía muy rápida de Ecatepec, del puente de fierro de Ecatepec, hasta el aeropuerto del centro de Ecatepec. Al aeropuerto, por esa vía, se están haciendo 25 minutos, 20, 25 minutos, por esa vía. Y lo que va a ayudar todavía más, no solo a los pasajeros del aeropuerto, sino a toda esa zona, va a ser la ampliación del tren interurbano de lechería al aeropuerto. Sí, esa obra va a ayudar muchísimo. Se va a poder trasladar del aeropuerto a Buenavista, aquí al centro. Pues en 40 minutos, desde el aeropuerto al centro de la ciudad de México, en 40 minutos. Y esa obra la queremos tener a finales de este año. Estamos haciendo una revisión, porque originalmente se pensaba terminar en marzo, pero afortunadamente ya se liberaron los derechos de vía. Ya lo que hace falta es trabajo. Y eso se resuelve con dos, tres turnos. Lo que se llama 24-7, 24 horas y los siete días de la semana. Bueno, con eso se avanza más para tener ese tren en diciembre y no en marzo. Acabo de hacer una gira de supervisión de obras. Me dio mucho gusto que vamos avanzando, vamos a terminar todo. No vamos a dejar prácticamente nada inconcluso, nada en proceso. Hicimos una gira para las obras hidráulicas y me tocó el viernes visitar el distrito de Riego, Alejandro Gascón Mercado, que es una obra que va a ayudar mucho a los agricultores del norte de Nayarit, porque vamos a dejar alrededor de 40 mil hectáreas de riego. Y son cientos de kilómetros de canales, miles de kilómetros de canales y de caminos de acceso. Es una obra importantísima para Riego. Luego estuvimos en la presa de Santa María en Rosario para el control del río Baluarte. Esa presa lleva ya un avance de más del 90%. La vamos a terminar este año. Es una obra hidráulica importantísima que va a tener tres propósitos. va a abastecer de agua, de uso doméstico, riego, un distrito de riego de más de 20 mil hectáreas y va a tener una planta, una central para la generación de energía. Y va muy bien. Es una gran obra. Luego estuvimos en la presa Picacho. Ahí se está llevando a cabo también una obra de riego importante. Ya se está avanzando. También más de 20 mil hectáreas. Yo voy a dejar, cuando termine, más de 100 mil hectáreas de riego. 100 mil hectáreas de riego. Eso no se conoce mucho. Es muy importante. Es apoyar la producción agrícola. Y también vamos a hacer muchos, estamos haciendo muchos acueductos. Por ejemplo, ahí de Picacho se lleva el agua al municipio de Concordia. Es un acueducto para que no les falte agua. A Concordia, que es la cabecera del municipio, y a otras localidades. También estuve y me dio mucho gusto que se está avanzando en el programa de aguas saludables. Aguas saludables para la laguna. Ahí el problema que se enfrenta es de que el agua ya trae arsénico. Porque están perforando pozos a profundidades de más de 2 mil metros. Y ya lo que extraen son metales pesados y arsénico. Y tienen que tener plantas de tratamiento se instalan para el arsénico. Y hay enfermedades lamentables enfermedades que afectan, sobre todo, a niños. porque hubo una sobreexplotación de los acuíferos. Entonces, tomamos la decisión de llevar agua superficial de una presa, de la presa Francisco Zarco, hasta las ciudades, los municipios, son nueve municipios que se van a beneficiar. Cuatro de Durango y cinco de Coahuila, en la laguna. Incluye Torreón, Gómez Palacio. Y van a tener agua sana. Se construyó una represa en una planta de bombeo. Se está construyendo una gran potabilizadora. Porque aun cuando es agua superficial que no tiene arsénico, como la que se extrae de los pozos profundos, de todas maneras, va a haber esta potabilizadora. Y luego tanques, almacenamiento y un acueducto también de muchos kilómetros para abastecer de agua. Es una gran obra. Estoy muy contento por eso. Y luego estuvimos también en la evaluación del acueducto del Cuchillo 2. La planta, digo, el acueducto de la presa del Cuchillo a Monterrey. Son como 100 kilómetros. Y ahí hemos avanzado. Se tiene más del 70%. pero tenemos que apurarnos porque no ha llovido en Nuevo León. Y no queremos que por falta de lluvia vaya a presentarse otra crisis de escasez de agua. con todas las empresas que son empresas serias responsables de ahí, de Nuevo León, que se dividieron los 100 kilómetros. Cada una tiene 10 kilómetros para el tendido de la tubería. y también las bombas, equipos, todo lo que se está instalando. Hicimos ahí el compromiso, la supervisión la tiene la Secretaría de la Defensa, los ingenieros militares. Hicimos el compromiso a ver si podemos inaugurar el acueducto el 13 de septiembre para que no nos afecte la sequía si se mantiene. Es decir, si no llueve que podamos tener agua y evitar la crisis. Entonces, quedamos en hacer un esfuerzo volviendo a lo mismo, trabajar día y noche. Ahí tenemos el apoyo también de la Comisión Federal de Electricidad, hablé con el licenciado Bartlett y van a ir unos técnicos allá que nos están ayudando mucho. Un poco el trabajo que se está haciendo ejemplar en el Tren Maya. Tenemos los trabajadores y los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad como los trabajadores petroleros, como todos los trabajadores de México están apoyando la transformación del país. Y eso nos da muchísima ventaja porque la gente está entregada, sabe que son obras en beneficio del pueblo. no sale por medio el lucro, no sale por medio el sacar raja, ganancias, no hay corrupción, todo eso lo ve la gente, los trabajadores están entusiasmados como está entusiasmado la mayoría del pueblo de México. Y se tiene ya una fecha para la inauguración del Parque Ecológico. 13 de septiembre. ¿Del Parque Ecológico luego de Texoco? Ah, el de Texoco, sí, el de Texoco yo creo que va a ser para el año próximo, antes de irnos. Lo tenemos que terminar antes de irnos. Pero va a venir aquí el arquitecto Ñaque para que él informe. Y hasta más termino diciéndoles de las obras hidráulicas que estuvimos también ayer en la presa Zapotillo y ahí también estamos muy contentos porque se evitó la inundación de tres pueblos de los altos de Jalisco. Se aprovechó lo que ya se había construido de la presa. ¿Cómo se evitó la inundación de los pueblos? Se hizo una adecuación a la cortina de la presa para poner unas ventanas a 40 metros de modo que si sube mucho el nivel del agua por esas ventanas va a defogar va a salir el agua y ya nos inundan los pueblos y con esa presa que también la vamos a terminar en diciembre va a tener Guadalajara y la zona metropolitana pues creo que tres mil litros por segundo para el agua de Guadalajara tres mil litros por segundo adicionales entonces todo eso es muy importante ojalá y algún periódico este algún comentario un programa de radio en la televisión bueno si hay algunos este por ejemplo vas este ¿cómo se llama tu periódico? Basta ahí sí ahí sí no como Susana Urestegui ¿saben qué? Azucena Urestegui me estaban diciendo Urestegui a ver si este sacó un reportaje de unos policías federales de los que quedaron de la época de García Luna que están molestos sacó un reportaje en donde a los elementos de la Guardia Nacional en en Acapulco ¿sí? se les tenía en un sitio deplorable donde habían ratas este sucio y todo es mentira y la señora hizo un reportaje bueno es como el general este que no es general yo recuerdo que cuando caminamos en el éxodo por la democracia en el 91 de repente se nos apareció un sacerdote con su sotana y todo pero más también serio y conocedor de todo el ritual católico y conducía los rosarios y daba misas celebraba misas y la gente porque venían en el éxodo pues liberales pero también evangélicos y católicos el padre Nacho yo creo que ofició hasta en la basílica yo lo quería mucho la gente y luego nos enteramos que no era sacerdote no era o si era no era verdad si pero como si lo fuera porque se portó pues bien nada más que este general si no es general y tampoco se está portando bien entonces este no es general y lo de Susana lo tiene Azucena ponlo ya estamos ya adelantamos el quién es quién en la mentira pero es para que vean cómo está el ambiente y esto es lo que impacta mucho sobre todo en la ciudad de México porque es muchísimo el bombardeo y mucha gente se cree todavía estas cosas mientras algunos elementos de la Guardia Nacional desplegados en Acapulco denuncian las malas condiciones en las que viven en el campo militar de la 27 zona militar y el 56 batallón de infantería aquí le presentamos imágenes que fueron enviadas a este noticiario elementos de la Guardia Nacional desplegados en Acapulco Guerrero desde el 8 de julio denunciaron las malas condiciones en las que han tenido que vivir en el campo de la 27 zona militar ubicado en pie de la cuesta y en el 56 batallón de infantería en cumbre de llano donde han tenido que convivir con su ciudad chinches y hasta ratas Milenio tuvo acceso a un documento dirigido a Gabriel Hernández Velasco titular de la unidad de apoyo a la comandancia de la Guardia Nacional donde se señala que los elementos se encuentran alojados en condiciones de hacinamiento y que ni siquiera se les proporciona alimentación suficiente ni nutritiva en el documento los elementos de la Guardia Nacional agregaron imágenes que muestran el mal estado en el que se encuentran los baños que utilizan los más de 100 elementos que se encuentran albergados en el campo 27 de la zona militar y del 56 batallón de infantería también adjuntaron la foto de una rata que mordió a un elemento mientras se encontraba en el baño y esta de algunas cucarachas sobre alimentos además denunciaron que los elementos de la Guardia Nacional provenientes de la Policía Federal reciben un trato diferente al del personal militar y que estas condiciones han provocado un estado de inconformidad por el que han sido intimidados por oficiales de alto rango nos integramos aquí y disciplinadamente estamos aquí disciplinadamente estamos aquí no hay que ver a los compañeros diciéndole a ustedes que a ver quién eres de dónde vienes eso es irrelevante señor lo relevante aquí es que en el segundo piso y en el tercer piso han habido ratas que en la cama no ha habido cintas Azucena a las 10 gran reporte pues este se les pidió que fueran allá y estamos esperando el reporte de de milenio de la porque no es cierto o sea este ¿quién? ¿ya lo desmintió? ah sí sí porque porque se les dijo de que no era cierto y ellos pidieron ir y fueron y este y constataron de que no es cierto y qué bueno que ya lo sacaron sí qué bueno qué bueno qué bueno que lo sacaron sí y que pero esto es eh de todos los días todos los días todos los días todos los días y pues qué bueno que el milenio ¿no? haya actuado de esta forma pero sí está la la campaña ¿no? ¿no? en contra de todo lo que lo que hacemos ya este ya 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 la gente o sea yo lo 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 doy a conocer todo esto para este contrarrestar la campaña que la gente este tenga pues cuidado es como protección ante el la guerra sucia de todo 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 ayuda ayuda mucho la señora eh Azucena sí tenía yo información hace algún tiempo hasta se me había olvidado de que se iba a ir a trabajar con Loret de Mola porque le ofrecían pagarle mejor pero no quisieron en Milenio no le dieron el permiso pero es como si si estuviese haciendo esos reportajes es como o transmitiendo esos reportajes es como si estuviese con Loret de Mola es lo mismo no hay diferencia bueno vámonos a desayunarse gracias 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 Gracias.